Bienvenidos a Perspectiva Médica, una servidora, la doctora Erika Pérez y la doctora Eliani Mejía. Y hoy tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Eliani, te extrañaba. Y a ti también, porque estuvimos un poquito distantes en las últimas semanas. Sí, caramba, grabando este programa para ustedes de una manera individual, porque habíamos tenido algunos compromisos, una y otra. Pero nuestro compromiso con ustedes, o sea, que pudimos llevar a cabo semana tras semana con contenido bueno, tanto Erika como yo. O sea, que aquí estamos de nuevo juntas. Definitivamente, claro. Y la idea de este programa, para quienes nos están viendo por primera vez, es poder hacer eso. Mantener el hilo de un programa médico basado en evidencia científica, que trae a esos especialistas para debatir estos temas interesantes. Filtrados, calificados, ¿verdad? Escogidos con pinza. Así es que siéntanse muy dichosos, definitivamente, de que podamos tener esta disponibilidad, este espacio, para poder compartir con ustedes temas actualizados e interesantes. Y hoy tenemos un tema demasiado importante y altamente prevalente, ¿verdad? Y competente para todo el mundo. A todos nos aplica poder conocer sobre la hepatitis, que es una enfermedad que pocos están bien informados o actualizados, vamos a decir. De hecho, me sorprende, en el día a día, en las consultas, cuando a veces hablo con pacientes, me dice, ¿me dio hepatitis? Y yo, ¿qué tipo le dio? Me dice, no lo sé. Digo yo, pero eso es muy importante. Sí, sí, sí. Esa pregunta, ¿ok? Entonces, creo que es un tema que necesitamos educar a nuestra población. Absolutamente. Que tenemos que hablar en detalle, porque es altamente prevalente, con consecuencias potencialmente crónicas. Y que hay todavía mucho estigma, así como lo había con el HIV. Correcto. Así con la hepatitis. Así es que para eso tenemos un invitado especial que muchos conocen. Así es que volvemos en breve con Perspectiva Médica. Estamos de vuelta en Perspectiva Médica. Muy bien acompañadas la doctora Eliana Ymeji y yo, de nuestro querido invitado, el doctor Fernando Contreras. Un invitado de lujo, ¿verdad? Definitivamente, para quienes no lo conocen, es médico gastroenterólogo, reconocido gastroenterólogo de nuestro país, que ha traído grandes avances en su área de especialidad y que hoy viene a compartir con nosotros sobre hepatitis. Y académico, que no se quede de su parte. Académico, profesor de profesores y nosotros, un honor tenerlo y ser sus alumnas y ahora, colegas, para nosotros más que un honor. Definitivamente. Bueno, la verdad es que el honor y el privilegio es mío. Yo estoy que no me voy por nadie. Yo no me cambio por nadie. La verdad es que para mí es un honor estar aquí y un placer, sobre todo. Y las felicito porque yo siempre digo que el pueblo dominicano necesita estar informado sobre los temas de salud, pero sobre todo estar informado por personas que pueden filtrar la información y que la información que llegue sea la veraz. Desgraciadamente, vivimos en una época donde no hay forma de controlar lo que llega a la población. Entonces, gente claras y precisas y serias como ustedes se necesitan. Entonces, que las felicito. Gracias, gracias. Y la verdad que para el público, para el público televidente, tener estas dos personas a su disposición, créanme, no es un lujo. Bueno, un compromiso, Erika. Aprovechenlo. Baje, doctora. Baje, doctora. Un compromiso, ¿verdad? Yo sé, doctor, que el tema que vamos a hablar hoy a usted lo apasiona y es hepatitis porque es una enfermedad, no le voy a quitar ningún tipo de protagonismo porque yo de eso no sé, de eso sabe usted y por eso queremos disminuzarlo del principio a fin. Pero sabemos que ha evolucionado positivamente para la mayoría de quienes la padecen. Y empecemos definiendo esa parte básica de qué es hepatitis y cuáles son sus diferentes tipos. Sí, claro. El término hepatitis, de hecho, es un término completamente genérico que implica inflamación. Obviamente, puede haber una multitud de cosas que pueden inflamar el hígado. Desde enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas, que ustedes son todos expertos en eso, desde tóxicos como, por ejemplo, el alcohol o enfermedades inclusive autoinmunes donde tu propio cuerpo daña el hígado. Obviamente, y hoy día la más frecuente de todas que podría ser tema de otro programa que es la obesidad y el exceso de grasa y sedentarismo. Pero en el sentido general, la mayoría de la gente cuando piensa sobre hepatitis, piensa en las hepatitis virales. Y las hepatitis virales, que de nuevo hay múltiples virus que pueden afectar el hígado, pero en sentido general probablemente el 90 o el 95% de las hepatitis virales están compuestas por tres tipos de virus. El virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que en la fase aguda pueden ser similares, pero la historia natural de cada una de ellas es diferente. Por eso es extremadamente importante definir cuál de ellas te dio o cuál de ellas tú padeces. Eliani decía ahorita fuera de cámara que le sorprende la cantidad de gente que le dice que tuvo hepatitis y no tiene idea de cuál hepatitis C. Aún te haya dado hace muchos años, hay formas de uno determinar cuál fue la que te dio. Y así como dijo Eliani fuera de cámara, es extraordinariamente importante hacer esa definición. ¿Y cómo la hacemos, doctor? ¿Es la parte de la historia clínica como hemos hablado en otros programas? No, la historia clínica en el fondo no te ayuda mucho porque no hay una hepatitis aguda por el virus de hepatitis A, B o C, puede ser exactamente igual. De hecho, el 70% de las veces en cualquiera de las tres ni siquiera el paciente se entera de que le dio. Y eso es uno de los grandes problemas porque como tú no sabes qué te dio, en el caso de la hepatitis A, es fácil porque ella nunca se va a volver crónica. Nunca. Cuando te da y tú no te enteras, te curaste y te vas a enterar porque en algún momento a un médico se le ocurrió hacer la prueba de hepatitis A para saber si te dio y si no, vacunarte. Porque por suerte la hepatitis A, ya hoy día hay vacunas, pero en mi generación la mayoría de la gente le daba chiquito y le daba suave. A mí inclusive me dio a los siete años. El que llegaba adulto sí que le ha dado la hepatitis A, y por eso lo he checado siempre mis pacientes, es extremadamente importante vacunarlo porque ya de adulto te puede dar mucho más severo. Y si tú tienes una enfermedad concomitante, peor todavía. En el caso de la hepatitis B y la hepatitis C, es extremadamente importante hacer la determinación. ¿Por qué? Porque en el caso de la hepatitis C hoy tiene cura y tiene un tratamiento extremadamente eficaz. El caso de la hepatitis B es tan importante porque aunque la mayoría de las personas que le den hepatitis A como adultos se van a curar, y digo curar entre comillas porque hoy sabemos que aquella persona que le dio hepatitis B, aunque esté funcionalmente curado, ese virus, alguna porción del virus está incorporado en el DNA del hepatocito. Y hoy sabemos que hay ciertas circunstancias en donde puedes reactivarse, y por eso es extremadamente importante. No es solamente saber si usted le dio hepatitis B, sino saber en qué estadio usted está. Eso es muy importante. Sí, siguiendo esa misma línea, usted mencionaba de dos cosas diferentes, que la diferencia, porque antes la llamaban no A, no B, ¿verdad? Pero ya sabemos y tenemos nombre. Entonces, la A es algo que pasa más agudo, pero ¿qué hace tan diferente a la hepatitis B y la hepatitis C? ¿Qué son las cosas esas que pueden ser crónicas y cuáles son esas posibles consecuencias de no hacer un diagnóstico adecuado en estos pacientes? Yo creo que primero tenemos que establecer cuál de ellas se vuelve crónica. La hepatitis A nunca se vuelve crónica. Ojo, puede haber una hepatitis A fulminante y el paciente fallece, sobre todo si tiene una enfermedad concomitante adicional a la herida. Luego la hepatitis B y la hepatitis C. La diferencia está en que la hepatitis B, si te da como adulto, en el 95% de las veces tú te curas y solamente un 5% se vuelve crónica. Y eso es lo que le llaman inmunidad natural. Me dio el virus y yo hice esa inmunidad. Si te da, si te la pega tu mamá, nunca se cura, porque tu cuerpecito del bebé la interpreta como que es algo que es parte de él y no desarrolla una inmunidad. Entonces es extremadamente importante cuando la mujer está embarazada saber si tiene hepatitis B o no, porque ese niño si tú no lo proteges, acabado de nacer, se va a volver crónica. En el caso de la C, el 80, quizás 90% de las personas que entran en contacto con el virus de la hepatitis C no se cura. El cuerpo desarrolla anticuerpo, pero no es un anticuerpo que es protector ni para eliminar el virus ni para prevenir que te dé en un futuro si acaso tú luego recibe tratamiento y se elimina el virus. O sea que la primera gran diferencia entre A y B y la C es que la A no se vuelve crónica, la B y la C sí, pero la B casi siempre se cura, la C casi nunca se cura de manera espontánea cuando el paciente se enfrenta con el virus. Después va a haber una gran diferencia entre el tratamiento de la B y de la C. Claro. Que a diferencia de la B que casi todo, de la C que casi todo el mundo se vuelve crónico, hoy tenemos un tratamiento espectacular. En la B todavía no tenemos un tratamiento que cura la enfermedad. Tenemos que hacer una, un poco de preámbulo doctor, para los pacientes que no entienden cómo pudieran adquirir estos virus. Exactamente. O sea, cómo se transmite, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo conseguí A, B o C? ¿Cuáles fueron los medios, los vehículos por los cuales? Porque virus era algo. Y cómo evitarlos. Cuando yo oigo virus, yo digo, yo estoy expuesta a cualquier virus. Entonces, ¿cuáles son esos principales riesgos para que las personas tengan un poco más de alerta? Sí. De nuevo, vamos a tratar de esquematizarla. La A es la que más fácil se pega porque se pega por la vía oral. Entonces, una comida infectada o las condiciones sanitarias inadecuadas pueden ser transmisores. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Te va de luna de miel para la costa norte y compran ostras en la playa. Claro. Frecuentísimo como causa de hepatitis A. Entonces, la clave en la hepatitis A para prevención son dos cosas. La primera, una alimentación adecuada, sobre todo cuidado con los alimentos. Pero más importante aún hoy día es que hay vacuna. Entonces, todos los niños deben ser vacunados contra la hepatitis A. Y todos los adultos se les debe chequear, aunque sea una vez en la vida, se les dio hepatitis A. Y si no le dio, si tuvo la mala suerte de que no le dio, o la suerte que no le dio, vacunarlo. La vacuna es extremadamente eficaz. En el caso de la B y la C, tienen condiciones bastante similares de transmisión porque básicamente son los fluidos corporales con cierta diferencia. Por ejemplo, la B tiene una transmisión altísima por relaciones sexuales. Entonces, es además de que gracias a Dios hay vacuna para la B y esa es la mejor forma de prevención. Todos los niños deben ser vacunados a hepatitis B. Pero todavía si se ha fallado, cualquier, y esto los paniatras tienen que tener un rol muy importante, cualquier adolescente que empiece actividad sexual debe ser chequeado para hepatitis B. Y si no tiene anticuerpos, entonces debe ser vacunado y siempre confirmar que funciona la vacuna porque a veces no funciona. Luego, la otra forma de transmisión, que es la más frecuente entre la B y la C, son los fluidos corporales, llámese la sangre, llámese productos sanguíneos, instrumentos médicos o barberías que puedan estar contaminados. Entonces, en ese sentido, cuando vino la epidemia del SIDA, ayudó bastante porque yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar medicina en la maternidad, pasaba una mujer de una camilla a otra después del parto y lo único que le daba un poquito de agua. Se desconocía, ¿verdad? Exactamente. Hacía la presencia de estos virus. Me acuerdo que en las emergencias había unas famosas bandejitas con un liquidito azul y ahí te daban puntos y si sobraba hilo, ahí lo metían. O sea que no había tanto cuidado. El conocimiento, la educación y saber que no existía. La C, desgraciadamente, no hay vacuna. Entonces, con la C, la mejor precaución es obviamente el cuidado. La mayoría de la gente que se infecta con hepatitis C fue por una transmisión sanguínea en la época en que no se conocía el virus. Como dijo Eliane ahorita, que se llamaba Novano B, no había una forma de detectarlo. Entonces, en ese momento nada más se podía decir, bueno, si usted le dio hepatitis C no puede donar, pero no había forma. La mayoría de la gente que le dio hepatitis C no sabía que le dio hepatitis C. Entonces, siempre esa fue la causa más frecuente. Desde el año 1992, que se pudo ya detectar el virus, entonces prácticamente hoy es muy raro que un paciente se infecte por una transfusión sanguínea. Hoy día, la mayoría de la gente que se infecta por hepatitis B aguda es o por drogas endovenosas, los adictos a drogas, o por algún procedimiento, desgraciadamente, por algún procedimiento médico donde no se manejó adecuadamente el fluido corporal. Eso es muy interesante lo que menciona, porque estamos hablando que personas todavía, ¿verdad?, ya en edad adulta, que hayan tenido un accidente de tráfico o hayan tenido una cirugía importante y hayan recibido múltiples transfusiones en los 80, en los 70, es ese paciente que tendría que chequearse, que no sabemos, que nunca se ha chequeado, no le gusta ir al doctor. ¿Qué usted le dice a esos pacientes ya entendiendo esa transmisión y que tal vez antes no había una forma de detectarlo? ¿Qué le decimos a esos pacientes? Sí, yo, mira, definitivamente, yo creo que uno como médico siempre debe hacer la pregunta de la transfusión. Claro. Y para serte sincero, en nuestro país, a todo el que lo hayan transfundido, casi sin importar si fue después del 1992 o no, yo trato de chequearlo, porque todavía, todavía hoy, yo no estoy muy seguro de que todos los bancos de sangre necesariamente chequean todas las unidades. Eso es casi una herejía lo que estoy diciendo, pero todavía hay algunos bancos de sangre que o no usan las pruebas más precisas o chequean quizá al donante, pero no necesariamente a cada unidad. O sea, que yo todavía tengo un poquito de miedo. Claro, es muchísimo más seguro hoy día la transfusión, o sea, que es muy raro. La otra parte importante son los factores de riesgos de comportamiento humano. O sea, siempre se debe preguntar si el paciente es promiscuo. Claro. Ya eso te aumenta la probabilidad de una hepatitis B o si el paciente usa drogas. Y con el paciente que usa droga, hay el tremendo inconveniente que, como te dije ahorita, aunque haya entrado en contacto con el virus y desarrolla anticuerpos, el anticuerpo no es protector. Tú lo curas con los tratamientos que hay hoy día y ese paciente sigue siendo un adicto y no hay un programa de prevención de darle las inyecciones. Entonces, la posibilidad de reinfección es altísima porque no hay protección permanente. Entiendo. Bueno, es interesantísimo, doctor, lo que te acabo de decir. Y también él mencionó que al principio, la etapa aguda, las manifestaciones son similares. ¿Cuáles manifestaciones? Sí. Como dije ahorita, el 70% de la gente que entra en contacto con un virus de hepatitis A, B o C no va a tener síntomas. Y ese es un gran problema en la B y la C. Porque no nos damos cuenta. Porque no nos damos cuenta. Entonces, el paciente puede pasarse 20 o 30 años con el virus, sin síntomas, la enfermedad progresando y con la capacidad de transmitirlo a otras personas. ¿Aún la A? ¿Qué es? No, la A, no. La A, aunque tú no te das cuenta o aunque te pongas amarillo, 99.9% de las veces el paciente se cura. Solamente aquella hepatitis A fulminante, que es rarísimo, puede costarte la vida, pero en la fase aguda. Nunca se vuelve crónica. La B, dependiendo de la edad, si fue adulto, 95%, hay un 5% que no se va a curar. Ese paciente va a requerir tratamiento probablemente de por vida, casi seguro. Pero aún los curados, y este es un mensaje, tanto a la población como a los médicos, si a usted le informaron que a usted le dio hepatitis B, cada vez que usted vaya a un médico, dígalo, sobre todo si es un oncólogo, un reumatólogo, donde le dan medicinas que disminuye la inmunidad. Yo siempre le digo esto a los pacientes, no solamente le informe, pero si el médico no se da cuenta de eso, cambia de médico porque no está actualizado, porque ese paciente aún curado puede reactivarse la enfermedad. En el caso de la C, la mayoría de las pacientes, todavía hoy le llamamos la epidemia silenciosa, porque la mayoría de los pacientes no se dieron cuenta cuando, no saben cómo se infectaron, no se dieron cuenta cuándo se infectaron, si nunca tuvieron síntomas hay más probabilidad de que se quede crónica. Y es una pena que viene a darse cuenta cuando ya tiene las manifestaciones de la enfermedad avanzada como consecuencia de tener 20 o 30 años con la enfermedad. Señores, se nos fue el primer bloque, así es que volvemos en breve con perspectiva. Y estamos de regreso en Perspectiva Médica con nuestro invitado especial, el Dr. Contreras, gastroenterólogo, hablando sobre un tema tan prevalente e importante como son las hepatitis virales. Retomando sobre nuestro segmento anterior, hablamos sobre los diferentes tipos. La hepatitis A, que es la más aguda, la que no se cronifica, la hepatitis B y la hepatitis C, que son esas que se forman más crónicas, que es realmente la importancia de identificarlos y saberlo. Entonces, a ese paciente que le educamos y sabemos que tenemos que ver cómo nosotros diagnosticamos esas hepatitis, voy al consultorio, qué pruebas, qué espero de mi doctor que me va a indicar para hacer un diagnóstico preciso, de qué hepatitis me vio y en qué estadio estoy de esa enfermedad. Exacto. Sí, lo primero es la presentación. Tenemos tres tipos de presentación, que es el paciente que viene agudamente enfermo, que usualmente los síntomas típicos son dolor de cabeza, fiebre, náusea, vómitos, falta de apetito y orinando oscuro o la piel amarilla o los ojos amarillos. Esa es la presentación aguda. Entonces, ya sea un paciente que tú tienes que inmediatamente descartar la posibilidad de que tiene una hepatitis viral. Y el diagnóstico definitivo se hace con las pruebas, como decía Erika ahorita, de serologías hepáticas. Tú haces las pruebas de anticuerpos contra hepatitis A, contra hepatitis B y contra hepatitis C. Luego que tú haces el diagnóstico, entonces viene, dependiendo, la A y la B y la C son muy fáciles de hacer el diagnóstico, la B es un poquito más complejo porque hay diferentes etapas. Tú tienes que determinar en cuál etapa de la enfermedad va a estar ese paciente. La segunda presentación es el paciente que no tiene absolutamente ningún síntoma, pero que un chequeo rutinario o le encontraron las pruebas regulares, lo que llamamos las transaminazas, que son las pruebas de función hepática, ligeramente elevada, pero ligeramente elevada. El paciente está funcionando perfectamente, pero ojo, nunca debe ignorarse las pruebas de hepatitis, perdón, de función hepática. Si están ligeramente elevadas, siempre hay que hacerle de nuevo las pruebas de serología hepática. El tercer paciente, que es el que uno no quisiera nunca ver, y es por lo que es tan importante hablar de este tema, incluyendo a los médicos, es el paciente que ya viene con síntomas relacionados a una enfermedad hepática avanzada. Entonces, ya en ese paciente no es solamente el diagnosticar precisamente por qué tiene una enfermedad hepática avanzada, sino que entonces qué tan avanzada está. Ya el problema no es solamente la infección viral, sino las consecuencias. No las consecuencias. Y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Hoy día que tenemos un tratamiento tan eficaz de la hepatitis C, cuando nosotros diagnosticamos una hepatitis C, es un paciente que todavía no tiene enfermedad avanzada. Tú le curas el virus y ese paciente tú puedes no volverlo a ver nada más. Le cambian la historia natural de su vida. Pero el paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, una cirrosis, puede ser compensada o descompensada, ese paciente, aunque tú le elimines el virus, ya tienes que seguirlo tratando su enfermedad hepática crónica avanzada. O sea que por eso es tan importante que ya sea en la fase aguda o en una fase no avanzada nosotros lleguemos al diagnóstico. Lo que el doctor acaba de decir es sumamente importante, porque estamos hablando de pruebas y diagnósticos que han cambiado el curso de la medicina. Estamos hablando de que hacer una evaluación apropiada y a tiempo puede hasta prevenir muerte, cáncer y cambiar la vida de esa persona. O sea que la medicina sí ha avanzado a través de estos años y creo que en esta área ha sido una de las que más avanzado, podríamos decir, en su área. Gracias a Dios, aún en la hepatitis B que no se cura, hay un tratamiento que si tú lo das a tiempo, detienes en la progresión de la enfermedad. En el caso de la hepatitis C, no solamente tú detienes la progresión de la enfermedad, sino que tú eliminas, tú curas la infección por el virus. Pero no solamente eso, tú dijiste una cosa muy importante y te puedo añadir otra. El detectar y atender a tiempo tanto la hepatitis B como la hepatitis C es la mejor forma de prevenir o de tratar un cáncer de hígado. O sea, el detectar la hepatitis viral B o C previene un cáncer de hígado, pero además previene la transmisión. Porque desgraciadamente los pacientes con hepatitis B y C no diagnosticados se pasan décadas con la posibilidad de transmitir la enfermedad a los demás sin darse cuenta. Si me pongo como ejemplo, digo yo no, no yo, sino un paciente que va a la consulta y dice, bueno doctor, yo tengo cuarenta y pico de años, yo tuve una transfusión, yo después de escuchar su programa yo quiero que usted me haga una evaluación para saber si yo tengo algún tipo de hepatitis. ¿Cuál es esa lista? Bueno, además de la serología, de análisis complementarios que yo puedo agregar para poder hacer una buena evaluación al paciente. ¿Hay algún estudio de imagen que se acompaña de esta evaluación o no es necesario? Y por supuesto, ¿de qué se trata el tratamiento? Porque lo hemos mencionado, pero es algo que va por etapas, son pastillas de uso diario, son inyecciones, es algo que al paciente hay que hospitalizarlo. ¿Cómo funciona? Sí, lo primero es, cuando tú haces ya el diagnóstico, tú quieres saber si hay consecuencias como ese diagnóstico. Entonces tú haces un hemograma, si el paciente tiene anemia, si los glóbulos son grandes y sobre todo si las plaquetas están bajas. Ya es una alerta de que probablemente estás lidiando con una enfermedad avanzada. Obviamente las transaminazas, porque tú puedes tener hepatitis B y tener transaminazas normales, hepatitis B y tener transaminazas normales, si están elevadas, inclusive la proporción de cómo estén elevadas. Y luego hay otras pruebas, como la albúmina, que aunque no es una prueba hepática, pero se ve afectada una enfermedad hepática avanzada. El examen físico, en el examen físico tú vas a encontrar rasgos que te pueden indicar que ya es una enfermedad avanzada. O sea, se han perdido peso, pérdida de la masa muscular, pueden estar amarillos, pueden tener el abdomen lleno de líquido. Y luego, como tú dices, hay que apoyarse de las imágenes. Las imágenes hoy día son tan buenas que casi nunca ni siquiera tenemos que llegar a hacer una biopsia de hígado, porque tenemos herramientas que nos van a decir si ese hígado ya está cirrótico o no está cirrótico, si está muy afectado o si no está muy afectado. Y buscar las complicaciones, las imágenes nos ayudan a buscar las complicaciones de esa enfermedad avanzada, que si tiene varices esofágicos, que si tiene líquidos en la barriga, que entonces ya te ponen dentro de la clasificación de enfermedad hepática avanzada a una enfermedad hepática muy avanzada o descompensada. Y cada una de esas cosas es importante determinarla porque eso va a orientar un poquito el tratamiento. Claro, claro. Ese famoso FibroScan es uno de los estudios que hacen. Porque ustedes saben que, el doctor, hacemos un paréntesis, dijo al principio, para quienes no sintonizaron, que hay hepatitis relacionada a la obesidad como consecuencia probablemente de hígado graso, donde hacer este tipo de estudios que acabo de mencionar, FibroScan, le estratifica que si tiene fibrosis, que si hay avanzado. O sea, ¿es ese el estudio en el contexto de la hepatitis o utilizamos otro? Sí, bueno, depende de lo que tú quieres saber. Cuando tú tienes un paciente con una hepatitis crónica, tú quieres saber primero el estadio. Mira lo que pasa. El hígado, al principio del programa yo dije que hepatitis es un término genérico de inflamación. Correcto. En el fondo, no importa cuál sea la causa, al hígado lo que no le gusta inflamarse, ya sea alcohol, ya sea medicina, ya sea virus, ya sea infección bacteriana, ya sea autoinmunidad o grasa, la inflamación cambia la estructura normal del hígado, empieza a formarse cicatrices. El hígado en una esponja, para él funcionar, necesita que esa esponja tenga llenos de vasos sanguíneos, estén muy bien ordenados. Esas cicatrices van desordenando el hígado, pero además van matando las células del hígado. Y alteran la función. Y altera, al morir las células, altera la función. Al no pasar la sangre adecuadamente por todas las cicatrices, se va acumulando sangre antes de llegar al hígado. Y entonces hay que aparecer líquido en la barriga, hay que aparecer en las varices. Y eso es lo que uno le llama eventualmente cirrosis. Cuando llega ese punto, pero tú tienes que tratar de hacer ese diagnóstico de la cirrosis mucho antes ya de tener la avanzada. Entonces, antes usábamos una biopsia de hígado, que era meterle una agujita. Eso tiene dos problemas. Primero es invasivo. Y segundo, tú no estás cogiendo una parida en la porción. El FibroScan es una herramienta que ha revolucionado la forma en que tú evalúas la progresión, el estradiaje de la enfermedad y la progresión. Porque con una prueba completamente no invasiva, tú puedes determinar una, en el caso de la obesidad, si tiene mucha grasa. En el caso de las hepatitis crónicas avanzadas, lo que tú quieres saber es cuál es la rigidez del hígado. La fibrosa. Porque esa rigidez es la que te va a decir. Todas esas cicatrices son las que le van poniendo al hígado mucho más duro. Y eso es lo que te dice el FibroScan. Entonces, dependiendo del valor que te dé, tú dices, bueno, ya ese paciente tiene una fibrosis clínicamente significativa. Y ahí es donde empiezan a aparecer las consecuencias de ese daño hepático, que son las que van a llevar a la citis, al sangrado, al paciente va a vomitar sangre. Y, claro, ese estadio te pone un riesgo mucho más alto de desarrollar el cáncer del hígado. Entonces, ya ese es un paciente que no solamente tú tienes que seguirlo para tratar de disminuir las complicaciones, pero entonces tienes que usar las imágenes y algunas pruebitas de laboratorio para tratar de detectar temprano el cáncer del hígado. Tú previenes el cáncer del hígado tratando la causa, pero una vez ya el paciente tiene cirrosis, aunque tú elimines la causa, el caso de la hepatitis C, que hoy día quitamos el virus de por medio, pero si el paciente ya tiene cirrosis, ese paciente va a necesitar un seguimiento cercano con imágenes cada seis meses, porque él tiene un riesgo mayor de desarrollar el carcinoma de patocelular y el único chance que tenemos hoy día, y tenemos muchísimo más herramientas, pero la mejor chance de curación es el que encontramos temprano. Claro, absolutamente. Yo quería retomar algo que usted dijo muy valioso sobre las funciones importantes del hígado, porque así como hablamos que la enfermedad, en la gran mayoría, por ejemplo, de la hepatitis B se puede curar, pero eso es tan temido cuando el paciente se vuelve crónico y cuando el hígado va perdiendo sus funciones, y es cuando el paciente ya tiene cirrosis y comienza a presentar esos síntomas que usted nos hablaba de sangrado y demás. ¿Nos puede hablar un poquito sobre ese paciente típico cirrótico con líquido en el abdomen? ¿Por qué se da eso? ¿Qué funciones tan importantes tiene el hígado que vamos perdiendo en el camino? Para que el paciente entienda lo importante de ese órgano. ¿Por qué se produce el líquido? ¿Por qué se pone amarillo? ¿Y por qué sangramos? ¿Por qué tenemos pacientes? Tenemos dos situaciones. Una es la destrucción de los hepatocitos. Eso va a ir directamente de la mano de la función que tiene el hígado. Y el hígado tiene una función extraordinaria porque el hígado produce una serie de sustancias que mantienen una homeostasis extremadamente importante, que mantienen un balance. Por ejemplo, el hígado es el que sintetiza la albúmina. La albúmina es extremadamente importante para mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Esa proteína esencial. Exactamente. Cuando esa albúmina se disminuye a unos niveles muy bajitos, entonces se extravasa mucho líquido. Eso contribuye o es una parte por la que se contribuye a que se forme líquido en la barriga. Que retengan líquidos, ¿verdad? Pero por otro lado también, el hígado sintetiza una serie de sustancias. Por ejemplo, una de las pruebas que más nos dice qué tan avanzado está el hígado, no tiene nada que ver con el hígado, que son las pruebas de coagulación. Correcto. Que, ¿por qué la usamos de manera indirecta saber si el hígado está malo? Bueno, porque ese hígado tiene que producir las sustancias que normalizan la coagulación. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene un trastorno de hígado y trastorno en la coagulación, automáticamente sabemos que ese paciente tiene una enfermedad avanzada. Ese es famoso INR, ¿verdad? Exactamente. PTT, PTT. Las plaquetas. Las plaquetas, aunque no es una función del hígado, pero es una prueba indirecta de que hay una hipertensión portal. Esa sangre que debería circular a través del hígado, cuando el hígado tiene muchas cicatrices, no puede circular. Entonces, el vaso, que es uno de los elementos que va llevando sangre hacia allá, se va poniendo más grande y retiene plaquetas. Entonces, ya cuando tú ves que las plaquetas bajan de 150 mil, bajan de 100, bajan de 40 mil, ya tú sabes que hay un problema grande. Y la otra cosa es que esa misma acumulación de sangre que se va quedando rezagada, hace que venas que son pequeñitas, por ejemplo, las venas del esófago. Esta mañana yo hice una endoscopía a un pacientico jovencito que tiene para ver un problema hepático, paciente de uno de los barcos, las varices más grandes que he visto en mi vida. Ese paciente vino vomitando sangre porque esas varices, esas venas están encurgitadas y se explotan y le cuestan la vida al paciente la mayoría de las veces. O sea que vemos lo fascinante de la interacción entre los órganos porque realmente esos pacientes que ya se presentan tardío pueden ir de un médico diferente. Porque a veces más infestaciones pueden ser de la piel, pero pueden ser manifestaciones hasta cardíacas porque me falta el aire y es realmente un problema de un órgano esencial con tantas funciones importantes. La nutrición, que era un tabú, o sea, cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando yo empecé, ya yo era médico, la gente con enfermedad hepática avanzada había que restringir la proteína. Que locura, ¿eh? Hoy sabemos, hoy sabemos que la sarcopenia es uno de los factores más dramáticamente de peor pronóstico y que le quitan calidad de vida. O sea que hoy la nutrición es extremadamente importante en los pacientes. Y es muy importante, doctor, eso que usted menciona, porque los médicos tienen que evolucionar. A veces se quedan atrás con esa historia y eso es terrible. Y hablemos incluso hasta del paciente que no evacúa y que entonces el amonio sube. Esos son otros temas. Tenemos que irnos a la segunda pausa. Tan rápido ahora. Y volvemos en breve con este tema tan interesante. Hemos disfrutado de un programa sumamente interesante sobre las hepatitis virales acompañadas muy bien del doctor Fernando Contreras, médico gastroenterólogo. Señores, este programa ustedes pueden visualizarlo en las redes de S&N de YouTube. También pueden visualizarlo en Spotify bajo el nombre de Perspectiva Médica. Y en unas próximas semanas lo vamos a tener disponible también en las redes sociales. Ustedes saben que todo toma tiempo y hemos logrado llegar a ustedes a través, claro, de las vías digitales para poder reciclar esta información y poderla replicar a todos ustedes que yo sé que las quieren compartir a todos sus interesados. Recogiendo el tema que hemos hablado de una manera muy extensa y no puedo perder el tiempo porque lo próximo es tan interesante como lo anterior. Y es hablar sobre manejo, tratamiento y vacunas. Tomando en cuenta, doctor, que aquí hemos invitado a dos o tres infectólogos ya, muy conocidos en nuestro país. No, a tres infectólogos. Y el tema de la vacuna todavía sigue siendo un tema controversial cuando se habla de COVID. Algunos pacientes te dicen no quiero, ¿verdad? Entonces, ahora me pongo a pensar en una enfermedad como esta, que usted hable de que hay una prevención por vacuna. ¿Cómo es el proceso con los pacientes en cuanto a rechazo? Si lo existe. Y naturalmente, ¿cuáles son las edades recomendadas para esas vacunas para que las personas puedan acudir? Sí, yo soy un fanático de la vacuna. Yo siempre digo a los pacientes que la historia de la medicina no se puede hablar, los avances de la medicina sin la vacuna. Yo no creo que haya habido a nada que ha sido más favorable para la historia de la medicina que las vacunas. Y en cuanto a la del COVID, para que lo sepan, yo me he puesto siete vacunas. Y a mí me dio en la primera semana que vino el COVID. Mira, el mejor tratamiento es la prevención. Entonces, en el caso de las hepatitis virales, tenemos vacunas para la hepatitis A, que todo niño debe ser vacunado contra hepatitis A. Y tenemos vacunas contra la hepatitis B, todo niño, y si no se hizo cuando niño, cuando adolescente, debe ser vacunado contra la hepatitis B. Y yo diría que todo médico a su paciente debería, aunque sea una vez en la vida, hacerle la prueba de la hepatitis A, porque el adulto que no le ha dado debe ser vacunado, el adulto que no le ha dado hepatitis B debe ser vacunado. Y debería haber, por lo menos, un chequeo de una vez en la vida de la hepatitis C. Porque si identificamos la hepatitis C, aunque no tenemos vacunas, tenemos tratamiento. La hepatitis A no necesita tratamiento. La hepatitis B tiene tratamiento. Y aunque no cura, tenemos dos tipos de tratamiento. Interferón, que es inyectado por 48 semanas, una vez a la semana, todavía sigue siendo recomendado, aunque casi no lo usamos, porque el interferón da muchos efectos secundarios, pero es muy eficaz. Inclusive, quizás cura un poquito más que los antivirales. Luego tenemos pastillas. Tenemos tres tipos de pastillas que las tres son extremadamente eficaces en lograr que el virus se suprima tanto que no haya replicación, que no haya multiplicación del virus. Si nosotros logramos que el virus pase a un punto no detectable y que ya la inflamación del hígado desaparezca, entonces la probabilidad de progresión a cirrosis o a cáncer de hígado, cirrosis y sus complicaciones o a cáncer de hígado prácticamente se elimina. Claro, lo que todavía no podemos hacer es, con la medicina, curar el virus, que desaparezca completamente el virus del cuerpo, ni tampoco podemos en la mayoría de los casos parar el tratamiento. Hay algunas circunstancias donde se puede parar, pero en sentido general es un tratamiento crónico, pero es un tratamiento extremadamente eficaz, vuelvo e insisto, sin prácticamente ningún efecto secundario. Tenemos por lo menos dos medicinas que todavía no han tenido ni siquiera resistencia, o sea que el virus sigue siendo eficaz a través de los años e inclusive es barato. Está accesible. O sea que es muy accesible. Y importante decir, porque en medicina hay muchas cosas que no curamos. Claro. Simplemente tratamos y el paciente puede morir de otra cosa. Exacto. Hipertensión, diabetes, son ejemplos claros que no curamos. Pero lo tratamos. De por vida. Exactamente. De por vida. O sea que la hepatitis B definitivamente. Ese es otro tema. Yo soy expresivo celoso con los cardiólogos, porque los cardiólogos los pacientes no lo cuestionan con el tratamiento a largo plazo. ¿Verdad que sí? Exacto. Pero eso es un punto. Definitivamente. En el caso de la hepatitis C, y quiero hacer un énfasis muy grande en que todavía deberíamos tratar de detectar a los pacientes que faltan por detectar con la hepatitis C. Porque ahorita yo decía fuera de cámara que en mis 30 años de ejercicio de la gastroenterología yo he sido testigo de tres milagros. La videoendoscopía, que nos ha permitido hacer locuras a favor de los pacientes con los endoscopios. Primero, el tratamiento del descubrimiento del rol del helicobacter pylori, que cambió la historia natural de la úlcera, inclusive del cáncer gástrico. Y el tratamiento de la hepatitis C. Cuando yo comencé, cuando yo regresé de Filadelfia, nosotros usábamos interferón para tratar a los pacientes con hepatitis C. Primero, nada más podíamos tratar a los pacientes que no estaban enfermos, porque el tratamiento era muy tóxico. Segundo, curábamos uno de cada diez. Impresionante. Teníamos un sueño de que fuera una pastilla sin efecto secundario, que se le pudiera dar a todo el mundo, sobre todo a los más enfermos. O sea, yo tengo una diapositiva que teníamos como cinco o seis ítems con los que soñábamos. Bueno, hoy día tenemos ese milagro. Nosotros tenemos hoy día varios regímenes que con una pastilla al día, por ocho a doce semanas, tú curas la hepatitis C. Tú curas la hepatitis C en el paciente que se acaba de infectar, tú curas el paciente que todavía no tiene una enfermedad avanzada, tú curas al paciente que tiene una enfermedad avanzada. Es más, tú puedes trasplantar al paciente y luego que ya estás trasplantado, tú le tratas la hepatitis C y se cura. O sea, que el reto hoy día en cuanto a la hepatitis B y a la hepatitis C es el diagnóstico. La identificación, educación y reconocimiento. Exacto. La vacuna para prevenirlo, pero identificar a los pacientes que ya están infectados porque tanto en la hepatitis B como en la hepatitis C nosotros podemos o detener la progresión de la enfermedad o curar la enfermedad antes de que ya el hígado llegue al punto de la cirrosis porque entonces ya el problema no es la infección viral, es la enfermedad del hígado. Las secuelas. Yo recuerdo, haciendo énfasis en lo que dice el doctor, yo era interna cuando comenzaron a salir todos esos papers sobre el tratamiento y cómo revolucionaba y era una algarabía entre todos mis superiores el ver cómo la medicina va cambiando. Incluso, para recalcar lo que dice el doctor, estamos hablando que desde el descubrimiento de la hepatitis B y hasta el tratamiento de la hepatitis C reconocido con premio Nobel, o sea que estamos hablando de que son cosas que han revolucionado. De hecho, la gente que descubrió la detección de la hepatitis B tiene premio Nobel, los que descubrieron el virus de la hepatitis C tienen premio Nobel y estoy seguro que los que descubrieron el tratamiento van a recibir un premio Nobel y el del helicobacter también recibieron un premio Nobel. O sea que estamos hablando de cosas que cambiaron la historia de la medicina. Que cambiaron la práctica médica. Doctor, y pensando en las causas que usted mencionó por las cuales una persona se puede contagiar de la hepatitis B, me imagino que estas también a veces coinciden con la forma en la que las personas pueden contraer el virus del VIH. ¿Cuáles son las estrategias con las cuales contamos ahora para tratar estos pacientes en las cuales coexiste simultáneamente la hepatitis B y el VIH? Bueno, mira, en el caso de la hepatitis C, el tratamiento de la hepatitis C es tan eficaz que hoy día se trata exactamente igual el paciente que tiene VIH que el paciente que no tiene VIH. Obviamente se debe tratar el paciente con VIH, pero no hay absolutamente ninguna diferencia en la eficacia cuando nosotros tenemos un paciente con HIV y hepatitis C y lo tratamos para la hepatitis C. Es exactamente el mismo régimen y la misma eficacia. Más del 95% de los pacientes se curan. En el caso de la hepatitis B y el HIV, las dos medicinas que más se usan para la hepatitis B son parte casi integral del tratamiento del virus del HIV. O sea que lo importante ahí es el diagnóstico y en el caso de la hepatitis C, que muchas veces los co-infectados, la mayoría de las veces los co-infectados tienen adicción a las drogas, el reto grande es la reinfección. La prevención de nuevo. Exacto. La educación constante. Exacto. La mayoría de los pacientes que tú curas con hepatitis C, tú eres un paciente, no hay necesidad. Después de tú haberle hecho las 12 semanas y luego al año, tú no tienes que volver a repetir, excepto si es un adicto a drogas. Entonces, esos pacientes hay que tratar de encauzar un programa de prevención, que la mayoría de las veces es de dar medicamentos o de dar metabónicos, o sea, perdón, dar agujas, pero ese paciente tú tienes que chequearlo por lo menos una vez al año. Doctor, quiero volver a ese paciente porque hablamos de que gracias a Dios la hepatitis A es generalmente es aguda, no se cronifica. La C tenemos una cura, ¿verdad? Y que si lo identificamos a tiempo, este medicamento nos puede ayudar y nos puede funcionar. Pero en el caso de la hepatitis B, que ese paciente se quede en tratamiento de por vida, ¿cuál es la frecuencia con que debo de darme seguimiento y cuáles son esos marcadores que yo tengo que ver? ¿Me voy a tener una prueba que me diga cuánto virus tengo en mi sangre, cómo lo voy a seguir y con qué frecuencia debe ese paciente de seguir? Sí, mira, en primer lugar, yo diría que el 99% de la investigación en torno al tratamiento de hepatitis B de hoy día están dirigidas a la hepatitis B porque la hepatitis A ya se cura. Entonces, hay una cantidad enorme de investigación tratando de encontrar la solución para curar el virus. Pero hasta ahora, los medicamentos que tenemos mantienen el virus en check. Lo que pasa es que lo suprime la replicación del virus. Pero otro de los grandes cambios que está ocurriendo con el tratamiento de la hepatitis B es que la hepatitis B tiene cuatro etapas. Dos de ellas, que es infección crónica, E negativa, infección crónica, E positiva, hepatitis C positiva y hepatitis C negativa. Cuando están en fase de infección crónica, en donde no hay inflamación, no se recomienda tratamiento. Se recomienda tratamiento en la parte en que están infectadas. Son diferentes etapas de la enfermedad. Es un poquito complicado para explicarlo al público. Pero lo importante es que hoy día el énfasis es que somos mucho más liberales para empezar el tratamiento de todo aquel paciente que tiene la hepatitis B, que tiene una carga viral por encima de 2.000, una carga viral que antes no le hacíamos mucho caso. Y prácticamente con o sin transaminasas elevadas, hoy día estamos tratando a esos pacientes. Para evitar la fibrosis. Y esos pacientes necesitan ser seguidos, como tú dices, muy cercanamente. Cada 3 o cada 6 meses. Y hay diferentes pruebas porque tú quieres saber si tú lograste alguna progresión en las diferentes etapas. Hay situaciones donde tú ves, de acuerdo a la serología, que el organismo está funcionando para mantenerse virus en check. Entonces, esos pacientes necesitan ser, un paciente con hepatitis B crónica necesita ir al médico cada 6 meses. Sin la menor duda. Y cada esos 6 meses tú le haces las pruebas para ver cómo es de transaminasas y para ver en qué situación están las serologías. Excelente. No se puede soltar en banda. El tiempo como que voló muy rápido. Un tema demasiado interesante. Es demasiado interesante. El doctor es un excelente entrevistado, que le agradezco todo el apoyo que siempre nos ha dado la comunicación a nuestros pacientes. Así es que, doctor, yo no sé si usted tiene un mensaje de cierre para nuestra comunidad sobre el tema de hepatitis virales para cerrar este interesante tema. Bueno, el primer mensaje es felicitarlo a ustedes. De verdad, y estimularla porque, miren, señores, ustedes no se imaginan los dos trozos de profesionales que yo tengo aquí al lado. Y que ellas dediquen parte de su tiempo que no les sobra a esta labor de educar al pueblo. Eso de verdad que las felicito y las estimula que lo sigan haciendo porque yo sé que es un trabajo fuerte para ustedes. Yo creo que, de nuevo, con la hepatitis virales, lo importante primero es el conocimiento de cómo se transmiten. Entonces, tratar de evitar esos factores de riesgo, el que siempre alguien, todo el mundo debe chequearse, aunque sea una vez en la vida, sobre las tres hepatitis. Y de acuerdo a lo que eso muestre, entonces, encauzarse con un médico que lo, visitar a un médico que lo encauce de manera correcta. Que lo maneje correctamente. O sea, que educación, prevención, ¿verdad? Y el otro factor es una vida sana. Todo termina aquí en la nutrición y el estilo de vida. Señores, muchísimas gracias por su tiempo, por su sintonía. Así es que volveremos pronto, de seguro que sí, con otra edición de Perspectiva Médica. Hasta la próxima semana.